Oh, yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la aburro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de mis antojos, pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria, poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante, pude terminar al fin con esa historia Porque yo en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme y es así Todo fue así, así mismo, todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla Todo fue así, oye, todo fue yo de ella Como yo quise esa mujer, porque pensaba que era buena Todo fue así, todo fue por ella Yo era capaz, un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así, todo fue por ella Tanto se burló de mí, que ahora no puedo verla T易Oh! No! Gracias por ver el video.